El Mercado de la Bruja El Mercado de la Bruja nació de la experiencia y trayectoria como expositora. Entonces surgió, me impulsó la idea de organizar este proyecto dirigido a los expositores. Entonces la idea era buscar productos que tuvieran mucha influencia para los creadores y mucho más para el público. Con esta idea surgió también el buscar sitios emblemáticos, particulares como aquí en la Casa de los Picos, en el que además buscamos todo junto arte, cultura y moda. Siempre en espacios y momentos muy definidos. Esto es lo que es principalmente la Casa del Mercado de la Bruja. Esto se organiza durante 4 y 5, sábado y domingo, de 11 a 9 de la noche. Y aquí podéis encontrar, sobre todo, artesanos, artesanía, bisutería, cosmética natural, moda, moda como complementos, ropa, bolsos de piel, láminas, un poquito de todo. Principalmente ropa de niño. Los artesanos vienen de Badajoz, vienen de Madrid, vienen de Alicante e incluso alguno de Barcelona y alguno de Segovia. Pues Segovia entendemos que es una ciudad muy particular por su cultura, turismo y muy artesanal sobre todo. Y como principalmente lo que buscamos, como decía antes, es un expositor que crea y artesano, crea sus productos. Y Segovia y, sobre todo, además, este sitio, este espacio tan particular como es la Casa de los Picos. Hemos hecho en Madrid y en Santander. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena para nosotros y, sobre todo, para los expositores y para el público, que es al final quien queda más contento. Por la variedad de productos, también por los expositores, el estar con nosotros y entre ellos en un ambiente muy agradable, muy ameno, porque no deja de ser un trabajo para ellos. Se van cambiando según el marketing o el mercadillo que se vaya haciendo. Pero siempre intentamos, por lo menos, buscar productos artesanales y que sean muy importantes, no solamente para el creador, sino para el público en general. Ahora hay un expositor que sí que hará seguramente algún tipo de galletas artesanales, siempre. Pero, de momento, teníamos uno en proyecto para que hiciera uno que hacía en vidrio, pero al final no ha podido ser. Os recomendamos que, primero, que os acerquéis, pues, primeramente, para ver el sitio y para ver, pues, un producto tan variopito que va a haber, ¿no?, de los artesanos, que es lo que quieran, hacen, y vais a pasar un rato muy divertido y, además, vais a ver productos muy interesantes que seguro que compráis alguno. ¡Gracias!